¡Suscríbete al canal! ¡Michel, hay que ayudarlo! ¡Michel, hay que ayudarlo! Yo sabía. Por la culpa del viejo que está ahí estacionado, lo chocaron a él. ¡Michel, hay que ayudarlo! ¡Por la chucha! No hay como ayudarlo aquí en esta weá. ¡Eso provocaste! ¡Provocaste un accidente! ¡PROVOCASTE UN ACCIDENTE! ¡Viejo culiao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!